en este caso vamos a poner simplemente un texto detrás de la casa utilizando lo que se llama una máscara de capa es algo que se utiliza mucho mucho en photoshop no primero vamos a escoger un poquito por lo que es el cielo con la herramienta de en este caso selección rápida por aquí y lo que me interesa que sea que la selección esté bien hecha va a ser justo donde yo voy a hacer la un justo voy a hacer la máscara que es aquí en esa zona de ahí e intentarlo aquí vemos recogido cosas que no son pues ya sabemos con el al intentamos quitar todo lo que no sea también y si usted como está bien pues aumentamos e intentamos corregir vale aquí en él le quitamos esto también en la variedad lo posible un poquito de esto también habría que quitarle vale y también así que bueno vamos haciendo no proceta porque le añadido en vez de quitar y bueno se trata de ir ajustando todo eso vale esto lo voy a guardar vale lo voy a guardar pues como es una selección voy a decir selección guardar selección me pongo por ejemplo de nombre cielo ok y ya la tengo guardada control de si viniera mañana y abriría pues la selección está guardada y se puede cargar ahora veremos cómo cómo se hace y cojo la herramienta de esto va a escribir un texto aquí esto yo quiero que esté un poquito así un culto en tras de la casa no esto es lo complicado como hago que esté detrás de la casa así todo es una fotografía no volvemos a cargar las elecciones a que hemos hecho antes selección cargar selección y aquí le digo que selecciones cielo le hemos llamado y quiero que me haga una selección nueva ya me ha hecho vale y ahora fijaos que pasa simplemente a darle al botoncito de máscara de capa y añadir máscara de capa le vamos a dar y vamos a ver qué es lo que está haciendo fijaos cómo ha ocultado no entonces cuando yo hago una selección vale y le doy al botoncito de máscara de capa lo que es seleccionado es lo que se va a ver y lo que no es seleccionado es lo que no se ve como veis aquí pues nos ha hecho perfectamente ese efecto de que para el caje está detrás y fijaos y yo estoy en la herramienta texto y la y la muevo vale aquí ya se ve ahora mismo qué es lo que ha hecho no hay se ve claramente cuál es el el efecto que hemos conseguido si yo quisiera meter él si yo quisiera mover el texto pero no la máscara le podría quitar con un clic en la cadena y ahora muevo un poquito lo que es el texto hacia donde yo quisiera vale y le vuelvo a dar a la cadena y listo